Las últimas horas en Independiente otra vez vuelven a estar convulsionadas porque Omar de Felipe habría presentado categóricamente su renuncia, claro. ¿Y por qué? Porque tiene menos plantel con el que le costó tanto ascender a primera. Se fueron jugadores, los refuerzos no llegan, se dilataba la renovación de su contrato y se terminó cansando. Dijo, bueno, basta, hasta acá llegué porque de cara a lo que se viene que va a ser el lunes 28, Independiente jugando frente a Belgrano por la Copa Argentina y el debut próximo del torneo de transición, el domingo, recibiendo a Rafaela, como que los plazos de su trabajo no iban a dar, no iba a poder ensamblar el equipo que tanto quería, entonces decidió dejar de lado la institución de Avellaneda que ahora, sin refuerzos, también se tiene que poner a buscar un técnico. Bueno, ahí está Eva, terminando el Mundial y nos vamos volviendo a enterar del fútbol local. Es verdad.